Aquí estoy, pidiendo entrar detrás de la puerta Una vez más, una vez más, déjame entrar Aunque sea para mirarte la cara Aunque sea Para llorar Siempre que vuelvo a mi casa Me siento mucho más triste Y quizás estoy mejor ahora que ya no estás Y quizás estoy mejor ahora que ya no estás Quiero, pero no puedo alejarme de ti Ahí voy, pero nunca puedo olvidarme de ti Quiero, pero no puedo olvidarme de ti Ahí voy, pero nunca puedo alejarme de ti Olvidarme de ti Olvidarme de ti